¿Cuánta brisa de ti? 51 Y ahora te regalas un año más que podrás disfrutar Con la alegría de tus amigos Que tengas un feliz cumpleaños y que hoy puedas disfrutarlo Con la familia que Dios te dio Él te bendecirá en este día especial Lleno de gozo porque Él te ama